¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si cantas junto a mí, mi gran poder Mi flujo sobre ti podrá crecer Te vas a huir de mí, dejarte atrás Fantasma de la obra soy yo dentro de ti ¿Quién vio tu rostro ya? Terror sin trío, yo soy tu máscara Un genio yo, tu espíritu y mi voz ¡Suscríbete al canal! 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 El ángel de la música, canta para mí Canta, canta para mí Canta para mí Canta para mí